Muy buenos días por la mañana y bienvenidos nuevamente al canal. Hoy os traigo un vídeo de probando productos. Así que si os interesa ver las cositas que tengo que probar, mis opiniones, teniendo en cuenta que es primera impresión, pues quedaros a ver este vídeo. Antes un poco de empezar lo que viene siendo la prueba de los productos, os voy a hablar de ellos, la información que he encontrado, porque cuando he hecho el probando los productos, pues no lo he dicho. Así que os voy a dar un poco esa información. En primer lugar he probado el primer de Catrice. Es un primer que lleva mucho tiempo, de textura siliconada, y que se supone, según Catrice dice, nos va a hacer durar las sombras durante todo el día. Dura seis meses abierto y tiene cinco mililitros. Los siguientes productos que he probado han sido estas sombras de Essence, que van en Godet, cada una sueltas, me hice estas dos paletas. Me hubiera gustado hacerme una de estas grandes, pero bueno, solo había estas chiquitinas. Y bueno, Essence nos dice que son unas sombras altamente pigmentadas, que podemos modificar las paletas a nuestro gusto, como nos dé la gana. Eso ya es cosa nuestra. Que son sombras muy fáciles de transportar. Y ya está, ya no nos dicen nada más. Tenemos sombras de varias texturas, tenemos sombras satinadas, mate, metálicas, duocromo y con glitter. También tenemos labiales, tenemos contornos, bronceadores y tenemos rubores. Pero yo en mi caso me he centrado en las sombras de los ojos. Y por último estaremos probando este labial, que es el que llevo yo ahora. Eh, labial, entre comillas, ya lo veréis. Y es el Matte Lip Cream... Sí. Matte Me Metallic Matte Lip Cream de Sleek. Es que tiene un nombre diferente. Y es en el tono Volcanic. Es un tono así rar uno, que a mí me ha gustado el tono, pero ya os avanzaré en más cosas. Se supone que es un tono duocromo, metálico y mate. Ya veremos cómo funciona. Voy a probar en primer lugar este primer de ojos de Catrice. Vamos a ver si lo estrenamos. Que es el Prime and Fine Eyeshadow Base. No voy a poner mucho, por si acaso no sé cuánta cantidad hay que poner. No está mal, tiene una textura así con nada. Tiene algo de cobertura. No está mal. Vamos a dejarlo. Ahora vamos a estar utilizando estas sombritas. Son las Must Haves de Essence. Me parece que también hay coloretes y tal, pero tienen el mismo tamaño y no me hace demasiada gracia. Que sean tan chiquititos los contornos y todo eso. Así que voy a utilizar primero esta paleta que es de mates y luego la otra que es de... De Shimmer. Y con esta bronchita también de Essence voy a untar el color más claro. No tiene caída. Parece que casi no coge. Uy, sí que pigmenta, sí. Tiene eso que es un color vainilla. Os voy a hacer swatches enseñando cómo pigmentan. Pero madre mía. Voy a aplicar la más maldita. Voy a utilizar una brocha mucho más chiquitina. A ver si la encuentro aquí. Voy a utilizar otra brochita de difuminar. Poco a poco. Esto tampoco parece que pigmente mucho, pero es que a lo mejor me equivoco. Voy a oscurecer aún más la cuenca con este color más oscuro. Este no sé si lo veis, pero me está costando mucho más de difuminar. Así queda como a parches. Esta sombra es mucho más difícil de difuminar. No sé si es porque es más pigmentada o se agarra mejor. Pero con el pincel lo tenéis que coger casi desde el final del mango. Para poder difuminarlo más o menos bien. Porque se ve que se agarra el pigmento y hace parches. Pero luego no hay problema en difuminarlo y en que se difumine mejor. Esta sí así. Ahora vamos a continuar con las sombras más claritas. Que tengo estas. Y no sé, me apetece probar algún color más excéntrico. Pero a lo mejor cojo este naranja o este. No sé. Vamos a coger este verde. A ver qué tal queda. Y lo voy a coger con la llama del dedo. Porque no sé cómo va a quedar con una brocha. No está mal. No está mal. Con el dedo pigmenta estupendamente bien. Me encanta. Con una brocha pigmenta mucho menos. Pero es loquita que no se pueda construir. Y para el lagrimal voy a utilizar esta sombrita clara con el mismo dedo. Lo voy a aplicar. Madre mía como pigmenta esto. Y lo voy a aplicar. 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 A trozos no se me ha caído por aquí. Estoy muy muy contenta con la compra que he hecho. Me encanta. Voy a terminar la parte baja de los ojos y vuelvo. Os cuento que he utilizado la sombra negra para la parte más externa del ojo. Y me ha gustado mucho como pigmenta también. La puedes más o menos construir poco a poco para que no pigmente de golpe demasiado. Y está muy muy bien. No me he puesto máscara de pestañas aún. Porque vamos a continuar con los labios. Y voy a probar este labial que se llama Volcanic de Sleek. A ver qué tal. Es un labial metálico. No he buscado demasiada información porque es un matte lip cream de Sleek. Sleek en un tono metálico morado con un subtono verde o dorado. Y vamos a probarlo a ver qué tal. Bueno, este es el labial aplicado. El color no me disgusta. A mí me gustan los colores muy muy raros. Y es muy 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 raro. Vamos a reconocerlo. Lo que pasa que siento como que no pigmenta. Se ve el color porque a veces se ve. Pero es como si se transparentase mi piel. Ya se ha secado. Completamente se ha quedado matte, entre comillas. Se ha sellado. Pero noto como si esto fuera realmente una especie de top coat. Más que un labial en sí. Por ejemplo, yo tengo más de Sleek. Y podría combinar... Y podría combinar estos con este, por ejemplo. Poner estos debajo y este encima. En plan top coat. Pero es que no lo veo en sí como labial. No lo veo yo así. Muy interesante. No me ha gustado demasiado. Una formula muy fina. No se nota que lo llevas. Eso sí que me ha gustado. Pero... Podría ser que... Me hubiera evitado un poco. Y vamos a ver. Y así ya para terminar. Como breve resumen. Os tengo que decir que el primer me ha gustado mucho. Porque ha cogido muy bien el pigmento de la sombra. No ha parcheado en ningún momento. Solo una. Pero creo que es problema de la sombra. Y creo que es un producto que está muy bien. Yo ya lo había utilizado antes para mis clientes. Pero nunca lo había probado para mí. Y es un producto que me ha funcionado bastante bien la verdad. Y estoy muy contenta. Con las sombras también estoy muy contenta. Quizá con estas con la que estoy más descontenta. Con... Que no sé cómo se llama. Con la sombra número 04 Brownie Licious. Es una sombra que... Pese a pigmentar muy, 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 muy bien. Creo que pigmenta demasiado. Porque ha sido bastante difícil en difuminarla. Y aún así se metan los parches. Después de haberla estado difuminando un buen rato. Pero lo que son el resto de sombras. Las mates son súper cremosas. No me ha caído nada de polvo. Ni el negro. Ni el color vainilla. Esta ha sido un color de transición muy bueno. La verdad. Que pega bastante con los colores que he escogido también de Shiver. Y el negro es súper, 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 súper pigmentado. Respecto a las sombras de brillitos y colores. Me han gustado también muchísimo. Sobre todo a la hora de aplicar el que he aplicado. Pensé que no iba a pigmentar demasiado. Pero luego he visto que todas, 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 todas pigmentan muy, muy bien. Ya lo habréis visto en los swatches. Lo estoy mirando yo aquí. Pero bueno, no lo veis porque es una torsión de brazo increíble. Y la verdad es muy, muy bonita la paleta. Me alegra mucho y me gusta este tipo de paletas. Porque son tan versátiles como tú quieras. Porque te puedes poner las sombras que te den la gana. Y no es algo ya preestablecido. Que tú te compres la paleta con los colores que te da la marca. Tú te los puedes escoger. Te puedes montar las paletas como te den. La santa gana. Y es algo que a mí me atrae y me gusta mucho. Porque como maquilladora profesional siempre tengo que tener esa versatilidad. Si no la consigo estaría fallando ya mucho por mi parte las cosas. Y muy contenta. Os las recomiendo a todos. La verdad es que no tengo nada más que decir sobre ellas. Con respecto al labial no me ha gustado mucho. Me he tenido que aplicar dos capas. Porque se transparenta. Como labial no me ha gustado. El efecto que hace me gusta porque es un labial raro. Es un color muy raro. Y en la pantalla lo veis gris. Yo aquí lo veo un tono uva muy claro con destellos en dorado. Se ve bastante diferente. Pero le he tenido que aplicar dos capas. Porque es que no es pigmentado. Además lo he hecho que el swatch. Y lo veréis si no lo habéis visto que deja parches. Entonces no es santo de mi devoción. Para mezclar con otros labiales como ya os he dicho. Sí. Pero por él mismo no es capaz de funcionar. Respecto a los dientes. No sé si lo veis. Yo tengo los dientes bastante blancos. Y no me hace parecer los dientes más amarillos la verdad. Se me ven exactamente igual de blancos que los tengo. Así que eso no es ningún problema. Porque a veces los colores amonatados así. Y más si tienen duocromo. Pueden hacer ver los colores de los dientes más anaranjados o amarillos. Y en este caso no tengo ningún problema. Y bueno hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Si así ha sido dadme un me gusta muy muy grande. Y suscribiros a mi canal. Me podéis seguir por mis redes sociales. Que son dos. Tengo una página en Facebook. Y un Instagram que es Makeup4u16. Y nada más. Muchas gracias a todos por estar aquí. Nosotros nos vemos muy pronto en un siguiente vídeo. Los lunes y los miércoles a las 7 y media. Chao.